hola peñita vamos a jugar un poquito en roquet arena lo primero que os digo vamos a jugar con un amigo vale ahora estoy muteado lo tenéis gratis con prime así que son bastante risas si lo queréis pillar aparte de conseguir el juego podéis dejaros caer un prime por este increíble canal el mejor de europa espectacular así que bueno vamos a jugar un ratito de risas vamos a probar qué tal no juego ninguna partida pero bueno a ver qué ofrece esto vamos al juego de la hostia pero bueno está gratis oye siempre gusta ahora estoy por aquí te invito aquí se veré es invitar al grupo siéntete invitado completa partida de ribo para desbloquear todos los listados no puedo jugar yo no sé si es verdad que no se ha hecho en el tutorial como que no el tutorial sí que lo ha hecho tío pase bombazo me pago el pase a lo mejor le tienes que dar tú a ti no te deja darle a jugar jugar no estás en el equipo porque no puedo jugar a ver dónde va el grupo me conto es que tengo que hacer una partida solo ah pues sí pues nada voy a jugar una partida solo bueno pues puedo yo propiamente echarle el equipo es que no sabía que tierra robocohete duelo venga duelo yo creo que será un mapa empieza bien esto tío tener que jugar solos bastante triste oh tío bendito aire acondicionado tío es lo mejor que he inventado el puto sereno no lo mejor que he inventado el puto sereno yo creo que era una waifu tío no sé ni lo que hace el robot este supongo que esto será contra bots o algo así empieza bien empieza muy muy bien es que soy es que soy bueno, bueno, bueno yo estoy clara y dice madre mía bueno, bueno, bueno bueno, bueno 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 que voy que como paro esto bueno, bueno pero que esto gira roto o una partida encontrada lo que parecía imposible No sé ni lo que hago, me entiendo que los bots son putos subnormales. Al menos va bastante bien. Esto tiene auto, madre mía, pero si esto tiene un autocomprado que no tiene nada. Es un autocomprado, lo que hace es muy fácil dar, o sea, capta cohetes, bueno si estos son más bots, ostias, me toca contra un bot fancio que flipa, madre esto que es. A mi mi super habilidad, pero los bots estos son más malos, no sé que hace mi habilidad esa de mierda, lanzar bomba, madre mía, la que te va a caer, vaya por no leo, aquí con mi habilidad esta mierda. Bueno, 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 la que lo acabo de hacer. Joderame la mierda. Yo ya he derribado a uno. Wow, increíble juego. Bueno, 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 que lindo. Al menos un bonito, de ver visualmente. Joder, estoy divertido, pero quiero jugar contra gente que no sean bots. Si, quiero jugar contra gente que no me diga, eres un robot y se quede callado. A ver. A ver. Además sean todos iguales, lamentable. 10-0. Y esto dejo aquí el vídeo. Toma, mega bomba. Me gusta este personaje. Bueno, a ver, a omitir. ¿Puedes realizar matchmaking en línea? Vale, sí, esta la tiene que jugar. Espérame, espérame. Te voy a bajar el volumen un poco que está... Si, yo en todos los juegos lo tengo que bajar al mínimo porque se ve que los... Los desarrolladores No me salí, iba a decir diseñadores Increíble A ver la señora hasta que hace Arraja una mina que se adhiere a cualquier superficie o enemigo Los dos cañones de arma disparan por turnos proyectiles presivos de gran velocidad Activa la capacidad de vuelo Patinezo, golpea a los rivales con total Le puedes dar un puño ahí Está divertida esta señora Ya estás ok Espera que tengo que ganarle dos Es que es un duelo, es un uno para uno Sin camisita Esperamos un momento, que ahora no la ves ¿Te retransmito o qué? Sí, claro El streamer de calidad ahora soy yo No, te me cagas No, no Yo activo el crossplay para que nos toque contra peña Estoy contra refractarios mentales Perdón, eh, quiero decir gente al control Ah, me falta una y ya le... ya... Y ya puedo Está guay el duelo este Desbloquee en pase Ah, que bien Que sí, que también hay pase Que todos los juegos de hoy en día van con pase Me han dado 10.000 puntos de estos Me puedo comprar aquí Unos estandarte ¿Qué? ¿Qué? Oh, se le ha esquivado, que bueno soy Oh, increíble Toma, te vas para arriba Eso está bueno, está bueno Para que no te dan nada sin el pase Pero nada Ah, ya No te dan ni la gracia Pero nada, es lamentable Activar pase Jajaja A ver, ¿cuánto está la moneda esta? ¿Cuánto cuesta? 10 pavos el pase, venga, está el juego Jajaja Cuesta 20 euros el juego Y ahora tengo que pagar un pase Bueno mira, al menos puedes Y desbloquea un montón de fantásticas recompensas Guau ¿Ya está? ¿Diponible entonces? Sí Jugar social, ¿no? Aunque yo soy un poco antisocial, eh Cuidado Sí, ya Arena Arena que será todos contra todos, ¿no? Arena, sí, es el todos contra todos Madre, esta skin, ¿no? Ah, claro, pero hay que pagar Ah, que la reserva ¿Qué te crees? ¿que los servidores se mantienen solos o qué? Asignando un servidor, habría verás No, va a meter con Wanda Las skins de este juego son mejores que las de la Apex Sí, la verdad Qué hermano Qué... Son el triple de llamatoria La verdad es que el diseño de personaje está mejor hecho No, no Lo han encontrado rápido, eh Ya, yo creo que era porque... Porque era contra el Booth y se ha quedado rayado Bueno, yo voy a correr a la tabla Bueno, bueno, cuidado, eh Me vas aquí con... Lady Di Me da la sensación de que me voy a aburrir que no caigas Bueno, ¿qué te pasa, tío? No sé por qué, es que... no sé Tiene que ser el volumen... Tan chulo, tío Tampoco seas un hatter, ¿no? Como tú con el Apex No, no El Apex está mal hecho, lo sabes Bueno, que me acaban de meter Bueno, la que te acabo de dar, vamos Mira, yo la he dado también ¿Estamos reventando o las cosas? Bueno, bueno, pero somos buenísimos Que se va, que se va Asistencia manda Bueno, pero yo estoy a punto de morirme también ¿Esto se me pasa o no? Eh, si le das a la Cusi ¿A la Q? A la Q, porque es como el parry, ¿sabes? Ojo, yo tengo un muerto Pero hay que coger como una bandera o aquí o algo ¿No? Ah, si Puedes matarse Esto va contra todos Y el que no haces, pues mira, le voy a subir La hago con fe, chaval Y ahora te hago así Bueno, bueno, la que me está metiendo a mí Sí, 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 a mí también me han dejado... Que no quiero otra, ¿eh? Hostia, que ha caído un tío Se ha caído Adiós Tomar por culo No mando asistencia No me ha mandado ni la gracia Bueno, la que te acaba de caer La tiro pa'rriba, la tiro pa'rriba Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Madre mierda Que le acabo de hacer Emprende a jugar Bueno, bueno, lo que me está haciendo es que Madre mía, mira, ya no te vas a hacer Sí, pero no Quiero coger la fucking caja esta Confirma ¿Han pasado jugadores de consola? No sé qué Bueno, 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 bueno Bueno, la que le acabo de liar No se supone que tenemos que coger como unas cosas O es eliminar Es eliminar y ya está Madre, doble, doble Doble Bandana ninja Que me están dando cosas que no sé qué es lo que hacen Pues ya somos dos Doble, chaval A ver, está divertido, loco Es un hater ¿A que ese está muerto? Uno No se supone que esto tiene como una ultimate Madre mía, la que le acabo de hacer No Halway a victory Se va hacia adelante Luego a guitarro Te voy siempre con la cuenta de ahí Y ahora me acabo de Shhhh Buah no Este tío está pillando eh Con esas hitboxes que Con esas hitboxes que me lleva El chaval Usar mega regalo Bueno Bueno, la que la acabamos de liar a ese tío Bueno, que me acaban de tirar una ulti en toda la cara Bueno, bueno, bueno Que están calentando aquí a nuestro compañero Las muertes que hay del equipo son del compañero, por lo que parece Yo no tengo ulti mate Es que no, que no, que no es ulti mate, es que el personaje es como que si que tiene una habilidad tocha Está el click derecho, el izquierdo y el maio Me ha tirado una ulti en toda la cara Que hace la banda, evasión activada Y que da como que la Q para los ya Bueno, me he malagueado Me he malagueado A ver si te ha divertido, estaba ahí Mejor que juguese que estaba jugando a tu antes Me he malagueado Oh, me salvo Usa la mina láser No, no me salvo Me empujan, me han matado Bueno, bueno, que esta pasando Que tengo una mina láser que no funciona o que Me han hecho Me han hecho, me han empezado a hacer focus y una corriente a partir Sí Venga, empezamos, ¿no? Bueno, en autoindes te juego una agarraje Es poder de consola, eh, amigo Sí, como que te vas a escapar ahora Bueno, la que la acabo de hacer ¿Qué pasa? Bien, me convierto en agua La que la acabo de hacer Ya la hago Ya la hago Shhh Mira, 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 la que te voy a hacer Que me he chocado, me he chocado Me han tirado una bomba Que me están tirando bombas Venga, dormí Un poquito, un poquito Ah, está buenísima Este, este, este Te llamas este Vamos a jugar, Jesucristo Mira, mando un logro Mi primera victoria Es el único que puedo ganar en la vida Muy fácil, espalda 26 Es espectacular Vaya paliza, chaval Paliza, hermano Reconvención de tener puntos de estos Hostia, que mando algo Es que no te dan nada con el pase de gracias El pase es lamentable Yo te dan ni las gracias A ver, contendientes Juega su veneno El que no quiero el pase loco Que de esos Ahí ya tío Totem No, totem no Iconos Totem Manda un icono nuevo Me gusta este Me voy a pillar Es que no se Ah, que hay como objetos Equipamiento Ah, que equipamiento Achibaches Que tengo Los derribos reducen los tipos de reactivación de las habilidades en un 40% Velocidad de movimiento Velocidad de movimiento Que pro Esta también está guapa Esta habrá 47.000 Allí tengo ya una skin Allí está guay Allí está guay No está Voy a dar un bombazo Tengo alguna skin Desbloquear Nivel 1 Para allá 29.000 No tengo nada Escala de retorno Tampoco tengo nada Tampoco Tampoco Dos modos de juego De capturar la bandera Y mierdas Es que me parece muy repetitivo Por eso no me gusta No se puta, has jugado una partida desgraciado Me parece repetitivo Y juego al valor ante el tío Yo doy mis primeras intenciones Te ha metido a Q Te ha metido a Q Te ha metido a Q Porque Acaso más fácil la gente aquí en este juego Jodillo Y es que vengo del valor Ha sido la primera partida de nivel 1 Si quieres nos meter aquí con platinos ¿Qué quiero decir? Que es que El valoran que asoma en la cabeza Y me lo han matado ya Acostumbrado a eso Pues no sé Acostumbrado a no jugar Claro Acostumbrado a ver la pantalla en gris No me extraña Aquí que te da tiempo a disparar Sí Bueno, para... También te digo que estas sonrisas Para jugar solo no No Pero para jugar pre-made de 3 o algo así Más divertido Claro Para jugar pre-made de 3 Y no hay gente suficiente para la monga Acoso y darles De arriba a rival es para puntuar No hay porque me has puntuado Está traducido ahí bien No No es Una skin está guay Yo también tengo esta skin Bueno, no está mal Para ser una skin morada O sea, morada así En común No me voy tan mal Pero ¿sabes qué haces? Es que no me he enterado lo que haces Esta tía Vas con una tabla de surf Y disparas misiles Te ha cagado Wow Joder, disparan misiles Como no hay personas En este juego Que disparen misiles Pues mira Pues eso Mira, tengo una tabla de surf Y tengo un sprint así Pa 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 Miren aquí le ha liado ese tío Ese tío no juega hoy Me están haciendo poco Ayudas Me han hecho poco ya Me han hecho poco ya Bueno, bueno, bueno Claro, me dicen en esto ¿Quién es el pro? Esta la perdemos el flotán Como has dicho la de Antonio Que es muy fácil Este juego Esto nos van a reventar Bueno, bueno Bueno, nada Hasta que nos acaban de liar Mira la fe Haz cosas de... Poete esquivado por 4 He esquivado 4 poetes No Por favor, no Bueno, la que me acaban de hacer Calmeronos Bueno, la que me acaban de hacer Este mapa no me gusta tampoco Es demasiado abierto Yo tampoco Bueno, ¿no? Esta, esta, ¿no? Esta gente que es al nivel 100 min aquí, ¿ve? No lo sé Pero me ha matado de una Empezaba a meter golpes Y golpes Y golpes Y golpes Bueno, ¿no? ¿Cómo se me queda centros? Tampoco puedo actuar Nada, este Me dejas en paz Me dejas en paz Que hay dos Hay dos iguales Bueno, ah, que me he caído Que hay un... Un... Bozo en el medio Pero, tío Que hay dos iguales Gabriel Hay dos iguales Es que no sé que hacen las habilidades de esta peña Los que hay dos... Los que hay dos... Dos que son iguales Hace como un plon Bueno, la que la acabo de hacer La que la acabo de guiar También te digo que las cajas esas que hay por ahí Son bastante importantes Nada, tío Nada, tío Bueno, ya, ya... Bueno, nada Hoy es el día de la sacada conmigo Ah, es que hay uno que se pone un puto escudo todo al frato Un ratasado aquí Un ratasado aquí ¿Pero te mueres ya o qué? A dormir, coño Bueno, pues nada La única buena es la morada esa, eh La única buena Vale, he matado a otro Bueno, bueno La que me estoy marcando aquí, ¿no? Pero la verdad es que estás cargando bastante No te lo digo ¿Te muere? Ah, que se pone una barrera Vale, venga ¿Qué pasa? Bueno, bueno Me he reventado Mamá, me he reventado Esto no soy una partida Que está insaciente Tío, la verdad es que ya estoy siendo bastante inútil Pero está chula La verdad es que me está mal Sí, no está mal Nada, nada Hay alguien que no para de tirar la mierda esta Que absorbe misiles aquí Y es una castaña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad es que llevan personajes que... No entiendo qué hacen Es que... Es que no entiendo qué hacen ¿Ves? Me destroza, me destroza Pero no... ¿Sabes? Quiero decir... No sé por qué Espéralo, míralo, míralo Espéralo Es un Nubchan, blocos Es el Yasuo Es el juego este Venga, Nubchan, van a dormir A tu casa Venga, frecultar modo serio, eh Modo diablo Si no te pones modo diablo Yo así no puedo jugar Le están haciendo focus a nuestro compañero Ya están haciendo focus a ti y a mí todo el rato ¡Hola, 2000! La que le acabo de mierda al tío Que te pides, hombre Recuerda una que me acaba de... Que estoy solo, tío Estoy solo ¿Qué es esto? No Pues mejor solo que... Nos están pegando ahora una paliza a nosotros Tenemos 6-14 Sí, ahora sí Venga, dormíme De la roba Hay que matar al puto moradito este Que va de color Moradito, sí Que va de... Bueno, bueno, bueno No hay nada que le estoy liando No hay nada que le estoy liando No hay nada que le estoy liando No sé ni que hace No hay nada que le estoy liando Se puede remotar esto, eh No hay nada que le estoy liando Sí, sí, sí Pero no hay nada que le estoy liando ¡Tío! Pero que tiene el puto A.B.S. cada un punto segundo Que... ¡Loco! Me ha vuelto a matar el mismo, tío En Clip3 y este Nada... Eh, eh... ¿Hola? 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 El Clip3 este me parece que es un morfan que flipa, tío No lo veo, tío ¿Dónde está? ¿Pero que se ha curado toda la vida? ¿O qué? No entiendo El tío este con las alas me está jodiendo la puta vida, tío ¿Qué? ¿Qué se pone el escudo de ese bocho? No... Nada, no lo mataremos Hoy no lo mataremos ¿Sabes que hemos perdido por tu culpa? Que has dicho... Por mi culpa, encima Normal Yo no me cajo de todo En Clip3 A la primera de la partida Y ahí está el hijo puta este otra vez con las áreas, tío Qué gorda, cerosa Sí, bueno, yo a la... Compañeros que... El... El... El este... ¿Cómo se dice? El... El... La que iba con la lanza Sí La que iba con la lanza No la he visto en toda la partida No sé lo que había hecho Nuestro compañero Nuestro compañero no lo he visto en toda la partida Te voy a hacer total en desnivel Completa 50 partidas Bueno Sí, me voy a jugar aquí, tío Bueno, pero no estamos flameando El Hatter A ver, ponemos el otro modo Guerra Robocohete Madre Eso es... Me cago en la puta Es que yo he visto Que hay como... Como varios modos de juego No sé si es aleatorio Que puede tocar O como funciona Lo he visto Y lo veo Voy con el viejete este Así es una vida fresca Adelante, no quiero parecer demasiado hater Pero me estoy aburriendo un poco Pero... Pero... No quiero que haya dos partidas Es un botán Está diciendo que no se ha hecho el juego del año Pero te está calentando Encima es... ¿Esto es PvE? Me voy ya de juego Es PvE Me has metido en un PvE Madre... No sé qué es esto Madre... Como se acabó el PvE del Apex A lo mejor Si, bueno Al menos... Lo veo Nos has metido con trabos La verdad que es bueno Pero que hay que hacer aquí Insignias Vale, hasta 30 veces Lo pone ahí Pero este mapa está guay Bueno, bueno, bueno La que ha metido... Ah pues... Bueno, bueno La que me acabo de liar a mí El bot... ¿Sabes? Es lo mejor del mundo Bueno... Si perdemos contra esta mierda Me gusta Somos lamentables La verdad es que si perdemos contra esto Yo me decomo Tengo que acostumbrarme a gastar más Las habilidades Porque estén aquí todo el rato Sí... Eso es verdad Hay que spamear más Son noob champs también Si es que son todo noob champs Es que... Como para retrasar... Y bueno... ¿Sabes cuánto cooldown tienen mis habilidades? De 10 para arriba O sea que... Bueno... La que hay ya le acabo de liar a ese tío Ah, que tengo un jet bajo Bueno, 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 bueno Ah, que la bomba me da a mí mismo Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, vete, vete, vete Vale, venga, paga Es lamentable que tengamos que jugar con draguas para ganar a lo que... Un culo de mierda de... Un culo de mierda de... Un culo de chavista Y a dormirla que le ha caído ese pavor Ese pavor No sabe ni de dónde lo han venido Vale que sea un bot Pero es que no sabe ni por dónde lo han venido La verdad es que sí que veo que hay personajes un poco desmanciados de la atención, realmente Para lo poco que llevamos Quiero decir, es que es muy estúpido Uno se revivienta Otro en una jornada Bueno, bueno, la que me acaba de caer a mí aquí así Pero vamos, la que me acaba de liar Mira, no, este me gusta porque va con un jetpack También te digo que hay que rentar mucho lo que son las... Pillar las minas estas de mierda Los objetos Sí Bueno, a ver, a ver 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 A ver P.E.K.A Venir a por mí O tiene un shooter en el que decidir Epa Bueno, que en la P.E.X. tampoco lo haces a por él Bueno, ya estamos Hay la cosa que hay un bot de pie tan parado Uuuh Bueno, la que le ha caído Le he tirado el mejor misil de mi... De mi... De mi universo ¿Se lo puedo robar a ti? Venga, vamos Vale Se lo he quitado yo Uuuh 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 La verdad es que La persona que se amora en este modo de juego Quiero decir Si no lo digas, mira tú Que antes es dichoso Y la siguiente partida la hemos perdido Sí, pero también te digo que teníamos un guiri Que yo no lo he visto toda la partida Iban todo el rato Iban todo el rato O Focus a ti O Focus a mí Todo el rato, sí Toma Clavado Me gustan los soniditos Se le pasa en casa a ti es verdad Pero en general Sí, la verdad es que cuando das es bastante No me ha quedado un minuto Toma Uuuh Me estoy divirtiendo ya Bueno, bueno Claro, contra bots Te tengo que poner contra algo que no pierdas Para que te diviertas o qué Hombre, es que la otra La otra ha sido demasiado Porque claro Hemos reventado tan rápido Que no lo he probado Y nosotras nos han pegado tan peorada Claro, ha sido Ha sido un extremo muy extraño Sí, ha sido O nos han reventado el rato O lo hemos reventado nosotros Ha sido un nuevo rato Ya que buenos somos A ver que nos dan aquí Mira, se te pone una bandana y todo Claro Nos van a dar pipas no van a dar Otra vez no sé que ha hecho la papa esta Te lo juro No lo he visto La he visto una meta al final Que me ha robado una kill Y ya está, por lo demás No lo he visto Ah, que suben de nivel los objetos Y mandan un objeto nuevo Pues como sean los objetos del LoL El que sea de carry Lo va a pillar Es como jugar con Jinx todas las partidas Sí, básicamente Bueno, Ferrutan aprende a jugar Quince de arriba Seis, o sea Hombre, me ha robado como tres Bueno No os creo que iris A ver, dónde está esta tía Equipamiento Equipamiento Cachibaches Esto que hace Velocidad de movimiento Clasificatoria Termómetro escarchado Ese es el que tengo yo Estela de retorno Clasificatoria Vale, le damos a otra Jugar social Va a ser bombazo tío Es que mira A ver, te digo lo que te regalan Esto es arena No entiendo que estábamos jugando Esto que he puesto ahora creo que es lo random Que nos puede tocar cualquier cosita Lo que han puesto se llamaba guerra robótica Bueno, cuidado A ver, sí que arreglan cosas Lo que pasa es que escatiman en gastos mucho No sé, la verdad Te dan una sombra ya para la playa No, pero a ver No te dan mucho en el pase de ese boche Pero sí que puedes comprar muchas cosas Pero está bien ¿Cómo? Con los puntos estos Los de cohetes estos Yep Y hay misiones, ¿ves? Desafios diarios Ah, voy a probar así Vamos a meter caña Bueno, cuidado A ver Si yo sin saber que hacen A lo mejor lo que me meten es en la cárcel Sinceramente hay que tener una enderite bien gorda para hacer este juego tal y como está el mercado hoy en día Ya sé, ¿no? Pero no... Doradita No, eso es bronce, ¿no? Sí, porque el dorado es como gigante Ah, que se nos trae Somos dos contra dos Porque uno de esos Ah, se ha desconectado Gua, espectacular Cada día mejor con un rol Bueno, ahora a menos no tenemos el curso con el guini si perdemos Pero me da que este tío es bastante más profundo Aparte tiene mitas mágicas Uno en la que me acaban de meter Pero bueno, pero bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Ah, es que esto es arena Lo que he puesto es como No, no te preocupes No, no te preocupes A ver A ver A ver Pero porque caen misiles del puto hacia No, que me he salido del... Que me he salido del... Que me he salido de la parte Madre, madre Esa es mi personaje Esa es mi personaje Esa es tu personaje está roto, párate Bueno Ya está, estoy muerto No sé ni qué ha pasado Pero no me he muerto Yo estoy intentando seguir Bueno, que me está haciendo fotos el otro FF Ay, joder Se la he liado, se la he liado Lo he matado, lo he matado Y lo he matado yo Ah, asistencia mandante Tío, me lo has robado La King, eh Un tipo de que le salvo Será posible Ah, que la tengo detrás Pero bueno, este spawn Ahora, vengo Para atrás En tu casa, está bueno Voy, 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 voy Yo creo que este juego Si somos tres Puede estar muy bien A que te engancho Ah, que te engancho Una represada esta Bueno, el de los misiles ese Que es toda la pantalla Misiles No sé Ni siquiera hay nada más Se han dejado misiles Que se le haría ese, tío Que se le haría nada más Así que no sé Me ha muerto Vamos, vamos ¿Dónde está la otra? La otra por aquí detrás Ah, mírala, mírala Bueno, bueno, la que me acaba El problema que me ha quedado Un rayo gigante encima Bueno, 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 bueno Que me están viendo Bueno, bueno Eh, me quiero mover ¿Verdad? Bueno, pero que me están Que me están pegando misiles Del cielo por un rato Bueno, bueno Que lleva a los sujetos estos Mejorados al máximo Pero que es esta gente No lo sé Pero la verdad es que Me dan bastante miedo Bueno, porque Ella y yo Fallamos todas las habilidades Madre Bueno, la verdad es que Para tener Tanta skin y tal Y tal Son bastante menos, eh Sí, sí Muy fuerte El otro retrasado se lo hace Que tiran misiles por todo el mapa Ya está Sí, la verdad Tiene poca cosa más fácil A que lo Lo engancho A ver, yo doy, lo doy Lo estoy reventando Nada, me está haciendo foco la pesca esa Y por qué toque Mato al otro peluple Está un toque Mira, mira, mira Muerte, muerte, muerte Muertísima Madre mía que le echo a esta La engancho, la engancho La engancho, la engancho Muertísima esta Venga, a dormir A dormir A dormir A dormir Buenísima, ¿no? Nada, nada, nada En misiles En misiles Me ha metido Bueno, bueno Pero que me tira misiles Desde el cielo Que no lo puedo esquivar Lo engancho Lo engancho, te engancho, tonto Adiós Sí, sí, pero a mí me acaban de arreglar Me está haciendo focos esta tía Está tinte Te meto, te meto en la capa Me ha matado Me ha matado Toma Te engancho Te tiro a esto ¡Pum! 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 Nada, que vienen Que vienen Sí, sí, pero te lo he pillado por detrás Y tienen objetos que no he visto yo en mi vida En mi vida En mi vida Pero que ni sabía que chiflían Que tú me dices Ah, que me ha cortado el... Que me ponen en contra de una mierda esta Por una que le acaba de caer ese tío A progata, compañero No, no, no Y ahora huye ¿Será posible? Sí, nada Esa tía solo va poniendo por ahí ¿Será posible? Pues le acabo de meter un combo bueno Y bueno El combo, mira Usar tan fraco, eh Pero... Pero porque me caen cosas del cielo Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Por qué me caen cosas del cielo Te lo he explicado, eh Te lo he explicado No, no No se puede quedar esa vida Madre el cohetes, tío Qué pesado eres, hijo Qué pesado, loco Me he quedado atajado, tío No se va a quedar esa vida, ¿no? Vamos 8-8 Cuidado Sí, la verdad es que para ser nuestra tercera partida No se puede Bueno, la que nos acaba de enviar Madre el muestra Al fruto spam a ella de hija de cinta Eso Y ya se va Se lo equipó Se lo equipó Uy Me trajo todo junto Ni el coño ya Nada, nada, nada ¿Dónde está el otro? El cohetes El cohetes... Yo creo que tiene auto-aim o algo Tiene alguna habilidad auto-aim Si no... Tengo auto-aim Mira la que la acabo de hacer Toco que me están haciendo fruto entre los dos Claro, que yo aún no he spawneado Nada, me falta, tío Entre los dos no puedo esquivarte, tío Nada, tío El cohetes es lo más estúpido que he visto en mi vida Nada, nada Oye Que están todo un rato juntito Una, dos Yo le hago como si está Oye, hola, hola Hola Nada, 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 nada Nada, nada, nada Venga, dos minutos más Pues nada Un minuto, eh Tenemos que ganar Lo que es que tengo solo un esquive Y me disparan en 60 minutos Ah, me puede dar por atrás Me gana La tía esa sabe jugar La que lleva mi personaje Sí Pero joder Tenemos que ir los dos juntos Perza por el otro ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde está? Voy a poner Al cohetes Igual que nosotros Sí, sí, sí Nada, tío Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Por esa tía, por esa tía ¿La has matado? Vale, vale Vale, sí, vale Estoy con el cohetes Se la estoy guiando Se la estoy guiando Yo también, yo también No, hay falla Se la lió, se la lió Se la lió, se la lió Es que muere, tío Ah, no, no podemos Bueno, aporta Nos ha ganado Bueno, está reñida Está reñida No salta madre No salta Bueno, esta peña va aquí Con nivel 100 Mira los objetos que tiene, ¿sabes? Bueno, mejor seguimos en el otro modo, eh En el de los robots, no por el amor de Jesús No, el otro, el que es aleatorio, tío Es que el de los robots Tengo que archivarte Serían jugar Social, ¿no? Arena Me lo dices como si yo supiera, ¿sabes? Pero bueno, tío Vale ¿Sabes? No, tío Toto Aguento Lo que es lo que dice Eh Esa está No es que Bueno, que relief ¿No? No, eso no es Por lo demás av volunteers No, es que Yo reconozco Yo reconozco No No, se hacían un Focus que se te veía a la olla, ¿sabes? Qué cachibaches tenía, ¿no? Había uno que es una gran mola y tal. Condensador de potencia. No, pero si iba tan rápido, reja, puta. Pero era exagerado, ¿eh? Yo voy a ir ahora con el Bombas, tío. Porque el Bombas es que es estúpido, es que te tira con mi bomba. 67 millones de misiles por el aire. Y acá no hay millones de misiles. Que no las puede ni esquivar, porque claro, tú crees que te mueves y esquivas, pero es que hay 8 misiles más de los que tú. Entonces, claro, no puedes. Ya está, el Bombas. Encima que no va con saltos, que tiene un Jetpack, ¿sabes? Aparte, si los Guinness no se fueran a FK, a lo mejor también eso es un plus. Sí, bueno, también te digo que uno de sus equipos ha ido a FK, así. Ahí estaba en casi igualdad de condiciones excepto con los objetos. En cuanto a lo mejor el matchmaking está un poco mal. Un poco, dices. Y porque no se puede ver el nivel, tío. Otra vez el niño ese de mierda, tío. Está rotísimo, ¿verdad? Empieza a decir que flipas. Vale, hay que pillar, ¿ves? ¿Marcas? Mira, 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 aquí el hago el lío. Mira, aquí el tonto. Mira, aquí te acabo de hacer. Mira, aquí el tonto. Mira, aquí el tonto. Mira, aquí el tonto. Mira, aquí el tonto. Está roto. Qué bien. Que tenéis hasta los cojones ya. Ahora tengo un botón. Ah, vale, que tengo que marcar. Bueno, él me acaba de meter un escopetazo. A que marco, a que marco. Me lo han quitado, me lo han quitado. Toma, toma. Ah, que hay que coger nuestra pelota y llevarlo en su sitio. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces volando? Bueno, bueno, que me acaba de caer. Bueno, que muerse, ¿o qué? Tengo que marcar, Adrián. ¡Tengo que marcar! ¡He marcado! ¡He marcado! ¡He marcado, Adrián! ¡Soy buenísimo! ¿Cuál de tu equipo? Sí, 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 sí. Ah, vale, que marcas una vez y ya está. Sí, y ya pasa al final. Pero, ¿cómo pillas la bola esta? Sale aquí, de ahí. Ah, sale en el centro. Este tiene que arriesgarse. ¡Mira, mira, mira cuántas bombitas! ¡Mira cuántas bombitas! Vale, vale, la veo, la veo. ¡Mira cuántas bombitas! Y hay que llevarlo a su base. Sí, a su protería. Bueno, la que les acabamos de hacer. Ah, te puedo lanzar la pelota. Ah, perfecto. Te cubro, te cubro. No, no, no puedo mover. ¿La puedes lanzar o no? ¿Cómo se lanza? ¡Hola, eh! ¡Hola, eh! ¡Hola, eh! ¡Hola! Pues es que no puedes defenderla de ninguna forma. Es el primero que la pillen. Es que no puedes hacer nada. Además la puedes lanzar, tío. Sí, por eso. Nerf pelota. Me muero. Puesto una mina dentro de la pelota. ¿Qué dices en serio? Sí. ¡Qué asquería! ¡Mira, le pego un rayo! ¡Qué flecos! Mira, hablando de rollo. ¡Toma, bomba, bomba! ¿Lo hemos marcado? Sí. No muero por esta. ¡Esta, tío! ¡Esta, tío! ¡Esta, tío! ¡Esta, tío! ¡Esta, tío! A ver si me sale otra mina de esa. Si la pongo en la pelota. Usar velocidad extra. Espera, voy a pillar. Ah, ahora que deja hasta uno, eh. Ligi. Ah, le he pillado a la pelota. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, que me he caído. A que marco, a que marco. ¡A que marco! ¡A que marco! Bueno, mientras tanto ya estaba marcando. Normal, nada más con el tiempo es en Takata. En Takata, que te dan hasta la bomba de Hiroshima. Es que no es nada, ¿sabes? Toma, toma, toma. ¿Tiene bombita? ¿Es como bombita? ¡Lanzar bomba! ¡Lanzar bomba! ¡Que nos va a marcar! ¡El feo este! ¡El feo este! ¡El feo este! ¡El feo este! ¡¿Qué va a marcar?! ¡¿Qué va a marcar?! ¡¿Qué va a marcar?! ¡Porque lo estoy marcando y es la puta cara! ¡No va a marcar! ¡Se ha caído alguien! ¡No! ¡El niño es que rica! 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 ¡Tira para allá! ¡Qué me he pasado! Ya lo cojo yo. ¿Lo retines? ¿Quieres que marque? ¿Me lo ponen a huevo para que marque? ¡No era pelota! ¡Era un pase para adelante! ¡Era un pase! ¡Buenísimo! Bueno, espectacular, una comunidad igual de tóxica que el LoL con Shire 2. El viejo con las niñas. El viejo estarro. Me manda una pelota pocha, tío. El viejón está gata, tío. Te mete unos pompazos que se te va a la olla. Este está divertido. Ah, que te puedes comprar las skins. Claro, te lo estoy diciendo. Haces como misiones. Pero hay algunas que sí y otras que no. Otras que hay que pagar. Claro, no te las voy a poner a ti y todas. Me puedo comprar una de los personajes de los jugadores. Combustible. Del viejo. El viejo que roto está, hermano. Es que claro, te tira. Porque te fija, ¿no? Y la posición donde no te había fijado te tira una bomba gigante. Y luego la otra habilidad es que... Es lo del cielo. Sí, como un muro que van cayendo bombas. Y es como, bueno, por nada, hoy me muevo. Mira, antes. Esta es la venganza, ¿eh? Que nos han ganado antes de este. Es verdad. Tanza es la del balón, tío. Yo quería un... Bueno, yo creo que es tiempo del... Del abuelo un takata. Tengo una misión a jugar con... He cogido el personaje. Amphora? Ah, sí. Esa está muy guapa. Flux. La niña esta. Ah, me han puesto la que le ha salido de la joya. Venga, tío. Venga, venga. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué es este matchmaking? No sé qué hace esto. Bueno, bueno, un takata. Venga, venga. Bueno, bueno, bueno. Que voy frente. Que no... Que no marque, eh. Que no marque. Vale, pero espera de una segunda que no se encuentra. Bueno, la que le... Escúchame, espero que esto está... ¿Qué ha pasado? ¿Cómo marque? Nada, como... Que va a marcar. Que me estoy disparada de la zona. Y el balón va a estar más. Se lo esquivó. Tiro. Marco. Pongo un AD aquí. Pongo un AD aquí. Pongo un AD. Pongo un AD. Que no sé qué hace este señor, tío. No puedo doer mis habilidades. Pues es una mujer, ¿alguien? Bueno, ya estamos insultando. Pongo un AD. 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 No, no, no. Que no se que hago tío Ojito ojito Ay quien ha cogido a este que esta de portero ¿Cao? Estoy haciendo caos sin saber como tío Uy que me hago caos A veces tiro con minas Te va a caer un bombazo como te crees Que no se lo que hago Nada estoy aquí en su portería Si es que tengo uno Va marcado Le he cancelado la ulti Que ulti que ulti Mirad los misiles ahí El rival ha marcado No se que hago con este personaje No te voy a mentir Me pongo de las habilidades Es un pirata Claro como tiene habilidades Ah es un gancho Es que digo La bomba, la bomba, la bomba Mira la bomba Mira la bomba Esto acabando tiraron larga Toma me ha impresionado Lisa Toma me ha impresionado Mega impactando Mega impactando Ya no ha impresionado Pum La bola, la bola. Que no marque, que no marque. Que yo congelo, además. Eso ya sí. Va a marcar, va a marcar. Que no marque. Es que no, no veo. Sonre, con este personaje no domino. Me han quitado mi main. Solo te digo que el Giddy, hermano, no ha hecho nada. Bueno, yo voy a esperarme. Banda la ninja. Nada, hemos perdido. Tiene un tío, este todo loco. No, se la estoy creando. Sí, bueno. A ver, a ver. Me da impacto, me da impacto. Bueno, ya, ¿no? Se la haría mejor. Se la haría un surfe que la tengo ya. Sí, sí. No me deja jumpar. Que se me ha vuelto a acabar, tío. Se la ha liado, por frutar. Estaban estos retrasos peces. Ya, no. Estaban empezando en plan, como si fuera un death pass. Empezando. Que tengo la mina a esta mierda. Más bombas, por favor. Más bombas. Más bombas. Vale. La tengo, Fev, la tengo. Perfecto, perfecto. La hemos tolida. Madre mía. Madre mía. Se ha juntado la bomba. Escúchame, les he hecho un combo. He tirado la mierda a este hielo en el área y les he puesto la mina en el centro de la bomba, tío. Es que, qué puto asco, tío. Mega impacto ya. ¿Cómo? ¿Qué hago? No creo, tío. Es que se ha ido a plan. No. No lo veo, tío. Es que lo único que hace es la pilla. Va corriendo, volando y ya está. Y como el giri no hace nada, ¿sabes? Se queda igual. Es que me ha quitado mi maina el giri, tío. Hay que pillar cajitas, tío. Son súper grandes. Cajitas claves. Bueno. Mira, eso hace eso. Eso hace eso el pavo. Ya lo, ya lo se va a plan, ¿eh? Hasta que tú le hagas el lío otra vez, ¿verdad? ¡Guau, qué buena! ¿Qué te he dicho tú? Es el que se... Este tío no joda. Se le ha tirado al amigo. No, que le haga. No, va a marcar. No tengo yo, no tengo yo. Vale, vale, vale. Loco, me gustaría morar en medio. ¡Guau! Es que estoy solo, tío. Es que estoy solo. Es que estoy solo, tío. El giri no hace nada. No, no, el giri es full use. ¿Qué no marqué? ¿Qué la tiene? ¿Qué la tiene? ¡No! Es que tío, el giri, señor, tío. También las habilidades que tengo yo con esta señora no son nada útil este. Pilla cajita, pilla cajita. Pilla la tu, pilla la tu. Bua velocidad, tío. Vale, pilla. Es que no me sirve. Pilla la tiene, la tía otra vez. Otra vez he pesado este. Es que no hace nada. Es que no hace nada. Es que desigual. Vale, bueno. ¿La tienes tú? No, la tienes. La tía, la tía. La tía está, la tía está. Da igual, da igual, da igual. Marca. Es que con ese personaje, como tienes en la tabla de sub, puedes pillarlo rápido y ir. Mira, mira, como viene corriendo el retrasado mental. Se lo sabe hacer, eso. Espérate, que le pongo la mina. Pillarla ahora. Mira los retrasados. Pilla. Es que tiene nada más que la mierda. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La tengo yo. Qué triple cagadería. Me he hecho una fiesta, tío. Qué rata. Qué grave el personaje este. No podía hacer nada, tío. Llamaba la pelota y me quedaba caminando. Qué asco de personaje. Tiraba la bomba y yo me he tirado la bomba. Estaba bomba tras... No temo. Mira, otro cachivache. Qué puñetero asco. Era bomba y luego otra bomba y luego otra bomba. Madre mía, qué retraso, tío. Está divertido, tío. Tampoco es una castra. Chulillo, pues eso, para jugar un ratete. Eso sí, te digo que no pago 30 euros. Yo pues te juego ni uno. No pago ni tres. Te juego free to play. Bastante triunfo un poco más. Select your competitor. El bomba es que es autismo de personaje. Que le da una main, ¿eh? Eso sí que es un knock jump. El bomba es que es un knock jump. Eso sí que es un knock jump, chaval. Ah, es otra vez el de la pelota. Con este personaje sí que puedo hacer cosas, tío. Porque pilla la pelota y me voy flying y ya está. Pero es que es muy... Pero con la otra tenía un gancho de mierda. Mira, la tenemos en contra. Mira el mapa que hemos perdido. ¿Cómo corres, no? ¿Cómo corres, no? Mira la que dispara, sé que está limán ese. ¿Qué la tiene? La tiene. La tiene, la que baila esta. La que baila. Toma, la que le acabo de caer. Madre mía. La cojo, la cojo. No me esperan, no me esperan, aquí. ¿Lo teo? Soy buenísimo. Ojito, ojito. ¿Lo marcas? No sé, ¿no? Casi, casi. Sí, casi. Yo llevo cuatro partidas a esto. ¿Qué ha pasado? ¿Quién viene a la pelota? ¿Pero ahora tiene el tiri? Tiene el tiri, vamos, tiri. Qué bonito. Yo mato gente que está perro. Yo estoy expulsando y ni lo sabía. ¿Qué es que la cogería? ¿Qué es que la cogería? Ahí está, muertísimo. Bueno, me acuerdo. Pero es que no me dejó moverme, tío. Pero no hay un GMA ball. Bueno, me han reventado. Me ha matado la misma que te ha matado aquí. La que llevaba yo antes. El tiri, pero que no sabe que tiene que apuntar la pelota. Sí, no sé qué paro estás haciendo. ¿Por qué no te lo midas? Porque sí, lo tengo yo. ¿Por qué no te lo midas? ¿Por qué no tengo el puto más? ¡Marcadís! ¡No! ¿Pero qué dices? ¿Qué puto fall soy? Uno fuera, una. ¿O dónde? Tengo un super... ¿La tienes tú? No, no, no lo tengo. La tiene, no lo tengo. Pero es que ha vuelto a fallar el Giri. Pero, tío. Pero, tío. Sí, muy bien, tío. Vete a jugar por mí y te corre. Pero, tío. Pero, tío. Mi Dios. Nada, eh. Me muero, me muero, eh. Me muero. Asistencia. La ha vuelto a coger el Giri, tío. Como vuelve a fallar. Como vuelve a fallar. Que no hay nadie en la puerta. Ya no. O menos uno. Le ha costado, eh. Le ha costado. Me lo caigo. La caja ya. La que me está andando. Vengo, vengo. No, no. No, no. La que me está cayendo a mi también. Bueno, la verdad es que la que me ha caído. Ha fallado, eh. No, es que sí, ha fallado un poco más. Pero es que era el Giri el que la ha copiado. Siempre igual, siempre. Hay alguien que va. No, no. La ha vuelto a coger el Giri. Ah, no tienes tú. Sí, veo. Vale, hubo uno. La tiro, la tiro, la tiro. Marca. Que has fallado, desgraciado. ¿Te has dejado ahí en el suelo? Nos van a marcar. No, nos van a marcar. No, nos van a marcar. Como que no, tío. Pero, ¿por qué no la lances, tío? Métete para adelante. Tú loco. Es que ya tenía la barra en rojo. Y se me tiraban, me mataban. Vaya, me he ido para arriba demasiado. He sido un buen. Venga, venga. Venga, Lidia. Lo que me está haciendo un puto focus. ¿Uno aquí? Vale, la que es la... Hemos voto a fallar, en serio. Sí, pero... Bueno, me están haciendo un focus. La Super Ryu, esta, la de Jero, me está haciendo un focus. Es que no es nivel normal. No, no marcan, no marcan. El vídeo, es que es... Dios mío. Qué cosa más rampia. ¿Tú has visto hacer algo? Porque yo, aparte de fallar... Te he fallado. Tú también has fallado. A ver, así que no... ¿Y tú? ¿Y tú qué? Yo solo una. No me lo he podido tirar al marco. Igual que yo, el puto feo. Bueno, ¿me podéis dejar coger la niña a esa? Es que no entiendo a veces que pasa. Nada, ¿eh? No se puede... No podéis tirar al marco. La tengo, la tengo. Me matan. Me están haciendo un focus. Proteger, proteger. Si, ¿me la tiras a mí? ¿Adrien, podéis tirarme? No sé si... ¿He marcado? No, no sé qué ha pasado. No, me han tirado fuera. No sé si. Es que me han venido los tres, tío. No veía nada. A llorar o no llorería. Esa no me ha pasado. No veía nada. Le cubro, le cubro. Ahora sí se le ponía. Pero, ¿por qué la lanza? Es que he retrasado. Como de madre, tío. Es que son las manos, tío. La has cogido al vuelo y las tiras y las... Sí. Y es que, tío. Me tengo que hacerme a mí aquí más plays. Mira la ser. Mira la ser. No la puedo tirar. No, no, no. Ya, que ya ves. Y estoy por detrás. No la han tirado. Claro, ellos no la lanzan. ¿Eh? Hombre, ellos la lanzan, pero cuando están menos que un metro, ¿sabes? ¡Suscríbete! 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 No tengo el shift, no tengo el shift, sin frutar, no puedo hacer nada. Ven, 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 pásame, pásame. La he tirado, la he tirado, la he tirado. Esta es nuestra base. ¿Vas a marcar nuestra base? Que yo no estoy, que estoy muerto, que estoy muerto. Es como has dicho, pásame la, y la he lanzado para delante. Es que me hace mucho focus, tío, es que nuestro vidi no hace nada. Tiene que hay que ser tiroso de carne con ojos. Nada, la voy a empezar pegando, eh. No ves, pero es que me meto como un puto loco. Vale, ahora necesito que me cobráis un poco. Que me posees, corre. No tengo shift, no tengo shift. No, igual, yo te cubro. Ya está, cool. Tío, vale, vamos. El giri no ha hecho nada en toda la partida. La ha cogido una vez y ya está. La ha cogido, sí, debe decir, ya ha fallado. Pero no me quites la mierda de seguir detrás. ¿Por qué? ¿Por qué no? Toma, toma, venga. La tengo red. ¿Será ahí? ¿Será ahí? ¿Será ahí? ¿Será ahí? ¿La marco? No, la ha cogido. Eso es. Eres contento y vamos a perder. Van a, van a marchar. No, no se va a ser. Vale, vale. Es que se ha puesto delante y al tirarla la ha pillado. Se había apuntado bien. Pero la ha pillado. Pasada de limpio. Es lo más estúpido que he visto. Haber mojado 3-5. Pero qué limpio eres el pobre. Si la verdad es que haya hecho nada. Bueno, ¿cambiamos de juego o qué? Tampoco tenemos mucho más que jugar. ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevamos? Una horita. Una horita. Ahora vamos. Hemos perdido contra uno de la consola. Este es más reciente.